Vamos a perseguir la mujer de un conocido que le está siendo infiel. No es que me guste el chisme, es que el chisme está llegando a mí. La verdad, no sé qué va a pasar en este video, lo vamos a hacer en vivo, no sé qué va a pasar. Me escribió un conocido, que sabe que yo trabajo en estas plataformas, y me dijo, Diago, necesito un favor muy personal. Yo, por eso, claro, mientras se pueda, de una, va pa' esa. Me contó que es que la mujer le está siendo infiel desde hace rato, y que supuestamente ya hablaron todo el tema, que ya no le va a ser más infiel, que yo no sé qué, pero él no cree en eso. Ellos llevan como 10 años de casados, parce, pero él le puso un GPS. Y ella hoy, supuestamente, no tenía que trabajar, pero le dijo a él que iba a hacer una vuelta. Y yo le dije, parce, la única condición es si yo puedo grabar. Y me dijo, total, parce, grabe lo que quiera, eso sí, no vaya a mostrar mi cara, ni vaya a dar los nombres. Y yo, de una, necesitamos la información. Entonces, parce, manos a la obra, vamos a ir a recogerlo, ¿listo? Bueno, parce, usted me dice por dónde, ¿cómo se siente, pues? No, parce, estoy más puto, esa boba va a creer que es que uno es huevo, no, a mí no se da cuenta de las cosas. Joder, pucha, ¿quién vale, parce? Pero usted, ¿cómo se dio cuenta que ella le estaba siendo infiel? No, parce, ella, ella me dijo que ella se sentía muy sola, pero yo la veía por ahí a medianoche, hermano, chateando. Ella se para y sale y se va como a hacer videollamadas y habla así suavecito. Y la verdad, yo no es que las tiene mucho, pero sí me doy cuenta de las cosas. Ay, hermano. Bueno, gente, vamos por acá, por la regional. La primera parada que le estaba mostrando a esto es en el sur. O sea, ella y el parcero viven en el norte. Y ella está por el sur y supuestamente iba para Laurelis. Vean, pues, dónde está allá. Parce, ¿y vos cómo conseguiste ese GPS? Parce, mira, no, compré unos botoncitos de Apple. Y se los puse en la cartera y ahí está. Ya con eso ya la tengo ubicada. Ay, güey, madre. Positivo para tóxico. Positivo para tóxico. No, 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 marica, no jodas. No me dejas tóxico, parce. Que es que ya ni el sueldo le alcanza. No me ayuda a mercar, no me ayuda a pagar nada. No sé qué es lo que está pasando siquiera con la plata de ella. Positivo para bandida, entonces. Positivo para bandida. Ay, güey. Bueno, parce, vamos por acá como cosa rara en Medellín, en un trancón. Vamos para el sur, para los lados de Sabaneta, donde está mostrando el primer registro del GPS. Vamos para allá a ver si la encontramos. Bueno, estos puntos del GPS nos estaban mostrando. Primero en el centro comercial Mallorca y ahora nos está mostrando en una bomba más adelante. Acá parqueamos y vamos a ver. El parcero se bajó a mirar. Nos bajamos a mirar. El señor está por allá en el lado de allá. Resulta que la chica se montó en un carro. Pero iba con unas bolsitas. O sea, se ve que compró algo ahí en Mallorca. Y va con unas bolsitas. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Dónde van? Parce, bueno, ya nos cogieron ventaja. Pero lo seguimos. ¿Vos tenés ahí en el GPS el tema? No, claro. Vamos a perseguirlos. Qué rabia. Tampoco de puta, parce. Yo sabía que ese es el carro del man que trabaja con ella. Ah, ese man trabaja con ella. Trabaja con ella. Y llevo mucho tiempo detrás de ellos, parce. Ya llevo como tres meses con esto. Bueno, gente. Vamos por el lado de la Universidad de Antioquia. La verdad, por acá. Vamos a ver. No sé, no sé. La verdad, ese GPS está marcando un punto muy estratégico. Porque yo creo que ya sé dónde es. Y no sé si el parcero, pero va muy, muy preocupado. Mejor que vea con sus propios ojos. Parce, bueno. El GPS nos está mostrando por acá, por esta zona. Esta zona es cerca del cementerio San Pedro. Mostrame ahí, porfa. ¿Dónde se ve? Realmente se ve esa acá. Acá delantico la entrada. Es acá, es acá. Justo acá. Como antecito del semáforo, ¿cierto? Se ve ahí. Parce, esos son puros moteles. Ay, hermano. Sí, mira. Ay, parce. No, ya está ahí, parce. Está ahí en los colores. En ese motel de ahí. Ay, parce. Yo me voy a parquear allí. Vean, ahí se está viendo. Allá está el carro del man allá metido. Parce, ¿ahora qué hacemos? No, parce. Yo no sé. Yo soy... No, no. Tengo muchas ganas de llorar, parce. Qué cosa tan triste es lo que me está pasando. No sé. Aconsejarme. ¿Qué hago, parce? Parce, no. Usted tiene que calmarse, hermano. Espere. Yo parquéo acá. Parce, no, pero espere. En serio. Puta, me quedé rabiado. Me quedé chimbado. Yo estoy haciendo esto, Dios mío. ¿Por qué me está pasando esto a mi hermano? Yo parqué. Parce, no, no, no. Venga, venga. Pero no se salga. Parce, no, no se vaya. Parce, no se vaya a ir para allá. Venga, venga. Espere, espere. No se vaya a ir. Voy a. Gracias.